El Ayuntamiento anuncia la construcción de 337 plazas de aparcamiento en la zona este de San Pedro, junto a la céntrica Avenida Oriental. Las actuaciones tendrán un plazo de ejecución de un mes y medio y conllevarán alteraciones en el tráfico de la zona. Hay que decir que la actuación que se va a realizar, es decir, si pasamos aquí, si pasamos aquí, va a afectar a este tramo, va a afectar a este tramo de la Avenida Oriental inicialmente. Tiene aquí el Instituto Guadaliza, aquí está el Colegio Teresa de León y afecta en principio en esta segunda fase a un sentido del tráfico. Un sentido del tráfico quiere decir que desde la carretera de Ronda, desde la autovía 7, no se podrá acceder a San Pedro Alcántara por la Avenida Oriental. En cuanto a lo que es la entrada a San Pedro Alcántara. Las actuaciones las ejecutan los propietarios de las parcelas junto a la empresa concesionaria del abastecimiento del agua, Hidralia.